Y empezamos con la historia del ex rector del colegio Inem Jorge Isaacs Argemino Méndez que se entregó esta semana a la justicia luego de que se emitiera una orden de captura en su contra por el supuesto delito de explotación sexual. Sofi, el padre de una menor estudiante de esa institución educativa había denunciado hace unos meses a instancias de Magazine Pacífico como a través de mensajes de WhatsApp en el teléfono de su hija había descubierto que el ex directivo le ofrecía plata y regalos a la menor a cambio de favores sexuales. Con la nota, Sofi Plaza. Dice que la fecha de los hechos es a partir de agosto del 2017, lugar de los hechos en Cali Valle. Con la lectura de sus derechos se oficializó la entrega a la justicia del ex rector del colegio Inem Jorge Isaacs de Cali, Argemino Méndez, contra quien pesaba una orden de captura emitida por un juez de Cali desde hace un año por el delito de explotación sexual. El delito que se le endilga mediante esta orden por demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años. Los leidos judiciales del reconocido educador comenzaron luego de que el padre de una estudiante denunciara ante las autoridades que el directivo le ofrecía plata y regalos a cambio de favores sexuales. Las convence de que puede suministrarle dinero a cambio de favores sexuales. Y claro, al verse ya encerrado, seguramente se escondió. Méndez, que fue enviado a la cárcel, llevaba más de 30 años en el sector educativo y recientemente había sido galardonado con el premio Compartir al rector ilustre por una propuesta sobre escuelas de paz. En su momento, la secretaria de Educación de Cali, Lucelena Azcárate, se mostró sorprendida. Hay reserva del sumario y así nos lo informaron cuando nos llegó por parte de la Policía Nacional una solicitud de los datos personales del rector. A él se le informó, se suministraron los datos e inmediatamente por la tipificidad del presunto hecho que están investigando, nosotros inmediatamente retiramos al rector de sus funciones como rector. Tras la decisión del juez, varios padres de familia reaccionaron indignados. Yo como madre de familia, yo pienso que uno como padre debe estar muy pendiente de quiénes son los docentes, o sea, más de que son los docentes de los hijos de nosotros, ser como amigos de ellos para así saber con quién están nuestros hijos. Es algo que uno no espera, ni a los hijos de uno ni a las hijas esperaría que le pasara eso. Como ellos son educadores, ellos tienen que dar ejemplo de la educación, imagínense con lo que salen. En los últimos tres años, 45 educadores de Cali se han visto involucrados en investigaciones de tipo sexual con sus estudiantes.